La banqueta Ahí está sobre la banqueta Sobre la banqueta se ve El cuerpo Creemos que es eso Lo triste mejor La situación Repito estamos en calera de transano Esos telesnillo por aquí tenemos una situación de riesgo, una persona, una persona privada de la vida en consecuencia de los proyectiles se esperaron ahí se ve sobre la banqueta, se ve sobre la banqueta, cuerpo y pues los familiares aquí, este, pues imagínense en la escalera de Víctor Rosales Rocaquetes donde esta situación se desarrolla esta noche sobre la calle Firmillo de esta localidad pues se reportaron las detonaciones, después de llegar las autoridades pues ya detectaron el cuerpo sin vida de una persona ¡Vamos!